El oficio de dar, Gaby. Entonces, danos qué es esta recomendación. A ver, contanos. Sí, ellos son... Pero qué preciosura lo que acabamos de vivir. Estuviste en el teatro. Recién, recién fui al Centro Cultural de la Cooperación. Es hermoso lo que hacen juntos padre e hija, Ricardo Díaz Mourell y Julieta Díaz, cantando. Mirá. Estamos recorriendo, bueno, tomando algunos textos de Hellman, de poetas maravillosos y compartiendo canciones que tienen que ver con nuestra identidad. Chupanqui, Castilla, bueno, lo disfrutan y lo disfrutamos. Un refugio, un calorcito para abrigar un poco el alma. Están en estos días en la cooperación los miércoles a las 8 de la noche. Ahora estoy con los irresponsables, viernes, sábado y domingo. Y tengo los miércoles acá en el Centro Cultural de la Cooperación, en el oficio de dar con mi padre y con este equipo de músicos maravilloso. Con Daniel Omer, de paso los nombramos, Daniel Omer, el maestro en la guitarra y en la dirección musical y arreglos. Está el Pitu Marquesano, Leandro Pitu Marquesano en el piano y Diego Gazaniga en percusión. Yo traté de armar este espectáculo con poemas y canciones desde la idea de la pobreza. Siempre volvemos a la pobreza. O sea, volvemos a estar pobres de nuevo, volvemos a estar pobres de nuevo. Y quién mejor que Atahualpa que escriba sobre la pobreza. Por eso arranca Atahualpa con un poema y con la pobrecita que canta ella. Yo creo que es un espectáculo muy entrañable. No solamente el libro, cómo va el proceso de las canciones y los poemas. Los poemas de Atahualpa, de Juan Gelman, de J. L. Ortiz, de Vignosi. Y atravesado, bueno, por esto, por la historia argentina. Pero siempre desde el lugar íntimo de un padre y una hija. En este oficio de dar, de estar una hora con el público. Recién un amigo nos decía, parecía el patio de una casa en intimidad y hay algo de eso. Sentimos que es eso.